Bien, ahora pasaremos a presentar la configuración del sistema. Esta configuración permite que el sistema sea adaptable a cualquier institución. Bien, entramos ahora como administrador del usuario. Siento ello. Bien, mi nombre de usuario es Turbayo. Administrador. Entramos a la configuración del sistema. Configuración. Nos carga la configuración. Bien, aquí tenemos, podemos cambiar el perfil del sistema. En este caso sería todo, logos, mapas, anunciantes, información. Bien, pasamos ahora a ver la información del perfil. En el perfil puedo cambiar el logo de la institución. Puedo cambiar mapas de la institución, perdón, puedo cambiar áreas. Las áreas son las carreras. En este caso sería ingeniería en electrónica, en software, en sistema. Bien, podemos cambiar mapas que presentan en la pantalla principal. Podemos cambiar la información del sistema, información que quiera dar a los estudiantes de la institución. O podemos cambiar los anuncios publicitarios. Podemos también, además de eso, generar reportes. Los reportes nos darían cuántos estudiantes se nos van en X guagua, qué carrera van en esa guagua, la cantidad de estudiantes, quién genera más tickets, quién genera menos tickets. Podemos también cambiar la configuración del sistema en forma de que podemos cambiar la base de datos, podemos cambiar la hora de apagado de la máquina, entre otras cosas. Volvemos atrás. Bien, podemos generar una nueva ruta. Vamos a generar una nueva ruta para la aplicación. Nos pide el nombre o destino de la ruta. En este caso podríamos ponerle Jalisco. Jalisco. Agregamos la nueva ruta. Nos pide el horario para esa ruta. Vamos a agregarle que es a la una de la tarde. Asignamos autobús a ese horario. Podemos asignarle más de un autobús. En este caso solamente tenemos dos autobús agregados. Vamos a agregar un solo autobús. Le asignamos. Creamos esa ruta. Tenemos nuestra ruta creada con éxito. Llamada Jalisco. Volvemos atrás. Y me logueo con un estudiante o con un usuario, no importa. Ya en mi nueva ruta Jalisco se encuentra aquí. Y generamos un ticket. Me dice que no permite más tickets porque ya había generado otro ticket. Pero en este caso vamos a hacer una prueba. Me voy a loguear con otra persona. Bien. Generamos un ticket como Isla, Jalisco. Y mi número de ticket es el 11. Aquí ven imprimiendo la impresora. Transporte Isla, ruta Jalisco. Número de ticket 11. Autobús número tal y tal. Horario, una de la tarde. Fecha, día de hoy. Bien.